Mi amor suena tu me volteaba, yo le di luz a tu vida, que mi pecho te abriaba Yo te invitaba a los ojos contigo, mi pecho de amor y tu gana Yo la pira y saco, ya quieres irte sin decir nada Que te ganaste el oído, comparte linda, comparte rana Sabes que ninguno puede quererte tanto como te quiero La vida es la concepción y en mil pedazos te entrego el alma Que te ganaste la vida y el celo apretas, ya no me temo tú de ver No te mire más, tus labios en mí serán, en mí serán porque sé mujer Si tú me quieres no sé mujer, en mí serán porque sé mujer Si tú me quieres no sé mujer Ay corazón, bien sentimiento, no hay ninguna Y tu amor, yo no cuento lo de todo No dejes que te cariño, que te ganaste por el cielo No dejes que te cariño, que te ganaste por el cielo Y luego al final la gente que te preocupa entre tú y yo Corazos martinizados, mi amor sincero, por ti nació Cuando tú sabes, tú te encontrabas Te ganaste la vida y te gustan tu vida Y me equivoqué en tu ojo Yo te dejaba los ojos, tus besos y tiernos y amor en tu cara Corazos martinizados, ya quieres viste sin decir nada Que le hagas de terreno oído, ponga que linda, ponga que sana Sabes que ninguno puede quererte tanto como te quiero Y que te lo hagan presenzo y en mil pedazos te entrego el alma Música Música